El General de Brigada, el Ejército de República Dominicana, abogado Dr. Juan Manuel Méndez García, nació un 19 de octubre. Es oriundo de Pontón La Vega, República Dominicana. Posee un posgrado en Derecho Civil, realizado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Actualmente se desempeña como director del Centro de Operaciones de Emergencias COE. Ha servido al Ejército de la República Dominicana de manera interrumpida desde el 1986. El General Méndez asumió el cargo de director del Centro de Operaciones de Emergencias en fecha 26 de julio 2005, teniendo la responsabilidad de coordinar y dirigir hasta la fecha todas las situaciones de emergencias y desastres ocurridas en la República Dominicana. Saludos Fabio, bienvenido al Centro de Operaciones de Emergencias. Mi saludo y mis felicitaciones. Muchas gracias, por favor acompáñenos. Bueno, Centro de Operaciones de Emergencias. COE. COE. Porque de una vez lo simplificamos. Así es, la población lo conoce como COE. Por favor. Gracias. El Salón Político Estratégico de nuestra institución, por favor. ¿Cómo nace el COE? El COE nace mediante un decreto, que es el decreto 360 del año 2001, y es ratificado por una ley, que es la ley 147-02, del año 2002. ¿Y cuáles instituciones están involucradas en lo que es el Centro de Operaciones de Emergencias? En el Centro de Operaciones de Emergencias hay 22 instituciones en el Estado, en principio, porque después de su creación en el año 2001 y ratificación por la ley, pues se han creado otras entidades en el país, que naturalmente entran en lo que es la preparación y respuesta ante desastres. Ok. Y en ese sentido, esas instituciones son instituciones que básicamente tenían un servicio de apoyo a las condiciones que se fueran presentando como fenómenos atmosféricos, los mismos ahora periodos de vacaciones, que necesita un refuerzo de un apoyo logístico, sobre todo en el tramo de carreteras. Así es. Como es ahora este periodo de Semana Santa, esas actividades principales, ¿en qué le ha variado a esas instituciones con relación a lo que es hoy el COE? Bueno, es una muy buena pregunta, porque es una pregunta muy técnica. El Centro de Operaciones de Emergencias se nutre de entidades que son de apoyo y otras entidades que son de respuesta, de primera respuesta. Podríamos, por ejemplo, destacar alguna de apoyo, el Plan Social de la Presidencia, los comedores económicos, de primera respuesta, Fuerza Armada, Policía Nacional, Salud, Obras Públicas, Defensa Civil, Cruz Roja. Esos son organismos de primera respuesta. Esas son las diferencias que hay entre ambas entidades y que naturalmente, de acuerdo a la pregunta que usted formula, pues son de gran apoyo y de mucha significación para nosotros como centro y sobre todo para el país, para el tema de la respuesta. Con relación a lo que es la organización de los operativos, son tres operativos religiosos que lleva a cabo el Centro de Operaciones de Emergencias de conformidad con la ley. Está el de Navidad, está el de 21 de Enero y ahora para la semana entrante está el de la Semana Mayor. Que ya tienen varios años siendo coordinados por ustedes. En nuestro caso ya tenemos, si Dios lo permite, la Semana Santa número 15. Tenemos ya al frente del Centro de Operaciones de Emergencias 14 años. Y las estadísticas, ¿cómo han ido variando respecto a lo que ha sido un año tras otro? Las estadísticas han ido mejorando. Se ha hecho una sinergia en lo que es las entidades de primera respuesta, los organismos que coordinan el Centro de Operaciones de Emergencias y los medios de comunicaciones. Esto no ha permitido a nosotros llevar la información, sensibilizar a la población en ese aspecto. Y se ha logrado disminuir las personas a cifras de muertes y sobre todo el tema de los accidentes de tránsito. Esa es nuestra gran preocupación en estos operativos, en estos asuetos. ¿La conciencia de la gente ha ido cambiando o la influencia de ustedes ha ido sintiéndose en cuanto a lo que es la conducta de la población? Creo que ha sido un papel que han jugado ustedes los comunicadores, porque los organismos como el Centro de Operaciones de Emergencias y las entidades que lo conforman siempre han hecho su trabajo. Pero la población ha sido impactada por la sensibilización de los medios de comunicaciones y eso no ha permitido reducir las cifras. Sí, porque nosotros somos de los que lamentablemente tenemos cada año que estar informando la cantidad de fallecidos, la cantidad de accidentes, las mismas precariedades con las cuales ustedes como instituciones han tenido que venir desarrollándose. Y que al final eso iba en detrimento de toda una población. Pero hoy felicitamos el hecho de que ustedes se hayan abocado a crear un solo organismo, porque quizás cada uno de esas instituciones dispersas con sus propias actividades hacían su labor, pero no se sentía el mismo desempeño y el resultado ante lo que se estaba buscando. Sin embargo, un plan de coordinación, que es lo que más bien uno entiende que ustedes van realizando con cada una de ellas, pues entonces como que hay una eficiencia ya de la cual nosotros podemos decir que estamos obteniendo resultados. Sí, básicamente el derecho es doctrina y es costumbre. El legislador es sabio y aprende mucho de los ancestros. Los ancestros decían que una golondrina no hace verano. Entonces, si se hace en conjunto, entiendo que se eficientizan los recursos y eso da al traste con muchas situaciones que van en beneficio de la población y no va en detrimento. Y en el sentido de los recursos que nos habla, en cuanto a los recursos económicos, ¿ustedes como ley tienen un apoyo directo? O sea, ¿hay una fuente ya directamente del presupuesto o alguna fuente de ingresos? ¿O también el apoyo colectivo de cada una de las instituciones es lo que le da el resultado? El primer principio de la Guardia Viajada siempre dice que el guardia nunca habla de recursos. Pero la ley sí establece que el Centro de Operación de Emergencias maneja su propio presupuesto. Y además de eso, nosotros coordinamos los recursos de las entidades. Si nosotros le solicitamos al señor Ministro de Defensa, al Tenente General Rubén Darío Paulino Sen, la facilidad de una aeronave para supervisar a la principal emergencia del país, él nos lo envía y nos lo envía con sus pilotos y lleno de combustible, no se puede quedar por allá arriba. O sea, que se cuenta con el apoyo de todas las instituciones. Entiendo que sí, porque se ha visto que cuando el Centro de Operación de Emergencias solicita algo es para beneficio del país. No es para dilapidar esos recursos ni malusarlos. Ok. En cuanto a lo que nos dice, ustedes tienen tres actividades ya programadas. Pero hay otras que lamentablemente no tenemos control de ellas y suceden. ¿Cómo actúa el COE? O sea, ¿qué tipo de alerta tienen ustedes? ¿Y cuál es el llamado entonces a que todos vuelvan a conjugarse y unirse, en fin, a un propósito? Bueno, usted sabe que entramos básicamente leyendo en lo que son los operativos. Pero la misión principal del Centro de Operación de Emergencias es la coordinación de la preparación y respuesta ante el desastre del país. Y también posee dentro de su acción la vocería del gobierno en situaciones de emergencia y para dichos operativos. Entonces, nosotros año tras año venimos de un entrenamiento constante por parte de entidades que son, por ejemplo, el Comando Sur de los Estados Unidos. Ahora mismo estamos envueltos en nuestro teatro de operaciones, en las distintas mesas del trabajo, en un entrenamiento de las principales mesas o sectores funcionales con el Programa Mundial de Alimentos. Siempre hemos interactuado con las Naciones Unidas. Es decir, que el Centro de Operación de Emergencias durante el año se mantiene atendiendo innumerables situaciones. Por ejemplo, en el caso ahora de la sequía, los incendios forestales, las amenazas antrópicas, también los que son provocados por el hombre, los huracanes, la temporada ciclónica que ya se inicia en junio y concluye en noviembre. Al igual que también con los elementos súbitos como son los terremotos. Para cada evento, el Centro de Operación de Emergencias se ha venido preparando, equipándose y además de eso, construyendo un plan con la asesoría técnica de estos países. Sí, ustedes realizan simulacros también. Así es, así es. Bueno, excelente acotación que acaba de hacer porque, por ejemplo, para mayo de este año, nosotros tendremos dos semanas de entrenamiento con el Comando Sur de los Estados Unidos. Es un ejercicio que se llama FAJUM, Fuerza Aliada Humanitaria. Vienen 16 países del área y además de la región, mejor dicho. Y además de esto, vamos a tener un ejercicio de terremoto, que es el día 10. Cada entidad que quiera participar en este ejercicio podrá básicamente hacer sus evacuaciones, podrá también construir conjuntamente con nosotros sus planes. Si así necesitan algún tipo de asesoría, podrían contactar y nosotros también ayudarnos en esa parte. Pero lo que queremos es que cada quien, cada entidad ejecute su plan familiar o su plan empresarial y así poder hacer un gran ejercicio para el día 10 de mayo. Esos datos científicos, donde se habla de las posibilidades de terremotos que nosotros tenemos en alto nivel de riesgo, al igual que con los huracanes. ¿Cómo ustedes van coordinando y van revisando periódicamente ese tipo de información? Bueno, en el Centro de Operación de Emergencia, en el año 2009, hicimos el primer plan de contingencia de terremotos. Entonces, recuerdo, estando acá, que en diciembre de ese año lo pusimos en vigencia y desafortunadamente en enero del 2010 ocurrió el terremoto en Haití. Nuestro país y este Centro de Operación de Emergencia sirvió como plataforma para responder a lo ocurrido en esa hermana república porque colapsaron todas sus infraestructuras, viales, marítimas y también aéreas. Y desde aquí, desde nuestro país, se brindó esa mano amiga y fuimos los primeros respondedores en Haití. Entonces, ahora estamos abocándonos con la Asesoría Técnica de las Naciones Unidas a la revisión de ese plan que conjuntamente ahora con el FAJUM lo vamos nueva vez a actualizar y lo vamos a entregar hacia la población y a las distintas entidades que forman parte de este organismo. Y en cuanto a los apoyos humanitarios, ¿con qué recursos cuenta el COE? El COE cuenta con los recursos del gobierno, con los recursos del Estado, porque nosotros somos el gobierno. Yo me refiero a grupos de apoyo de personas que vienen de voluntarios. Ah, no, no, naturalmente, el país completo. La ley 147 es clara en esa parte. Una vez sucedido un evento y el Centro de Operación de Emergencia necesita algún tipo de recurso, tiene que ponerse a disposición de la población. La ley lo establece así. El miércoles pasado tuvimos la presencia de aquí del empresariado dominicano. Quisieron venir a hacer un recorrido a conocer cómo funciona el centro y cómo en caso de que ocurra un evento ellos poder integrarse y ayudar al país. Interesante. Y lo digo porque nosotros sabemos que siempre para los periodos de Semana Santa se han motivado a que voluntarios son los que van a través de la defensa civil. La defensa civil, la Cruz Roja, los mismos cuerpos de bomberos tienen voluntarios. La misma Fuerza Armada también tiene un voluntariado. Estamos hablando de otras entidades públicas y privadas que se integran a esto. Estamos hablando que en este operativo de Semana Santa que inicia este jueves santo, jueves 18, vamos a tener más de 45 mil hombres y mujeres. Estamos hablando de 3 mil 121 puestos de socorro o de asistencia. Estamos hablando de tres helicópteros que por discusión del ministro de Defensa estarán bajo el control operacional del Centro de Operación de Emergencia para responder a cualquier situación que se presente. Estamos hablando de grúas talleres, de nueve puestos de mando regionales, 160 ambulancias. Es decir, es un gran equipo de hombres y mujeres que estaremos en toda la geografía nacional atendiendo a cualquier tipo de situación que se presente. Pero siempre recordándole a la población que no importa que el gobierno, que el país, que el Estado en sí se lance a las calles a proteger. Y que ustedes tengan la voluntad de hacerlo. Exacto. Va a depender mucho de que la población lo entienda, lo acepte, que use el casco protector la persona que conduce la motocicleta como el que lo acompaña, que no se monte una familia completa en una motocicleta, evitar los vehículos abiertos para desplazarse hacia las playas y balnearios. Desde Intran, ya la semana pasada, emitió una resolución donde explicaba cuáles vehículos de carga pueden transitar por el extremo derecho de las principales vías del país, que son aquellos que transportan combustibles, alimentos perecederos y también medicamentos. Es decir, hay todo un andamiaje para que la población sea cuidada, pero vuelvo y le repito, dependerá mucho de ello el hecho de que vuelvan a retornar al seno de su hogar en el día de mañana sin ningún tipo de situación o pérdida de vida. En el caso de ustedes, este operativo de Semana Santa se llama Pacto por la Vida. Así es, así es. Semana Santa 2019 es un Pacto por la Vida. Eso es lo que queremos, queremos pactar, queremos pactar autoridad, medios de comunicaciones y población. El pacto es que nosotros como autoridad y ustedes como medios difundan esas informaciones que sensibilicen a la población. Y el pacto debe ser refrendado por esa población que es responsable, que entiende que al momento de que se inicie este asueto, pues su principal rol es de reflexión. Lo que estamos celebrando en la Semana Mayor es Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Lo que tenemos principio cristiano, apelamos a esto. Ahora, no le decimos que aprovechen este asueto para disfrutar, pero el disfrute siempre debe ser con responsabilidad. Bueno, acaba de tocar básicamente lo que es el sentido de este programa, que es lo hacia Semana Santa. Porque nos hemos ido a un punto de decir las vacaciones de Semana Santa. O sea, señores, el significado de Semana Santa es la muerte y resurrección de Jesús. Así es. Y tiene algo en el calendario para nosotros, es algo muy básico y como muy propio de nuestra comunidad cristiana, lo que se celebra. Pero se ha ido desvirtuando, la misma libertad de expresión y la libertad de culto nos ha ido llevando también a que mucha gente se le ha olvidado ese sentido básico y lo hemos convertido en lo que es. Y yo entiendo que es un tema de valores, Fabio, es un tema de valores porque eso viene de familia. La familia debe seguir trabajando estos temas, debe seguir inculcándolos y cultivándolos. No es que estemos dominados por el desconocimiento, por el miedo, porque antes había una cultura de miedo también, o el tema de la Semana Mayor, que si los bienes santos tú no hablabas, que si te quedabas pegado. Que no podías ir a la playa. No, no se trata de eso. Se trata de fortalecer la familia, de fortalecer la familia, de vernos en el ejemplo de Jesús, aquella persona que sufrió, que murió por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Entonces, en esa parte sí debemos nosotros fortalecer la familia, explicándoles lo que es la religión, lo que es el culto, lo que es el respeto a nosotros como seres humanos. Bueno, nosotros de verdad que vamos a darte las gracias por ofrecernos estas informaciones, por darnos este apoyo en este espacio y vamos a pedirle a la población que seamos responsables, no por nosotros nada más, seamos responsables en sentido general con nuestra sociedad y que sepamos que estos son días que se pueden aprovechar, se pueden disfrutar, pero también tenemos que cuidar a los demás. Amén. Cuidarnos nosotros mismos y cuidar a los demás. Todo se puede hacer con un sentido de prudencia. Exactamente. Esa es una muy buena reflexión, Fabi. Y agradecemos pues la presencia de ustedes acá en el Centro de Operación de Emergencia. Les deseamos lo mejor de los éxitos y le explicamos a la población una vez más que en este asueto de la Semana Mayor lo que celebramos es pasión, muerte y resurrección de Jesús. Por lo que le pedimos mesura con medimiento, tener la reflexión con la familia, pero sobre todo ser responsable al momento de desplazarse por las principales vías del país. Con el tema de la velocidad, con el tema del uso del cinturón de seguridad y sobre todo con el casco protector porque las motocicletas son nuestros gran dolor de cabeza en estos operativos. Y limitar un poco las bebidas alcohólicas. Así es, sobre todo. Sí, que algunas veces son nuestros desenfrenos. Así es. Gracias por venir. Gracias. 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 Señores, vamos. Gracias.